Somos negritos, ¿cómo es que salió rosal? ¿Por qué está huevón? Mía, esa leche no es mía Muy buena, pero ahora traemos a otra llamada No es mía De Jorge Luna y Ricardo Mesa Con DJ Peligra Entonces vamos a reaccionar a esta canción Yo espero cualquier cosa ¿Qué te esperas de esta canción? Yo para qué me pongo a decir Este vamos a reaccionarla Pero párate Quiero mirar qué tal Y bueno A sorprendernos rotundamente Dale ¿Go? Go ¿Hermano? ¿Reggaetón? En la madrugada Recibí una llamada ¿Aló? ¡No mames! ¡Uy! ¡Habla huevada! ¡Has pasado nueve meses! ¡Al bebé me presentaron! ¿Qué tal? Buenas tardes Si tú y yo somos negritos ¿Cómo es que salió rosal? ¡Oh! ¿Qué tal huevo? Mía, esa leche no es mía Uy, pere, que esto está pasando muy rápido Uy, uy, huevada No mene, que esto casi fuera así Yo tenía algo que decir Pero ya con lo último que dijeron se me olvidó Uy, no, muy bueno Uy, no, bebes, bebes 45 segundos Pero ni siquiera Uy, no ¿Para qué seguimos? Sí, esto está impresionante Ay, no, muy bueno, vale ¿Seguimos? Sí No filmo, si no es mía, mía Esa leche no es mía No filmo, si no es mía, mía Esa leche no es mía Esa leche no es mía No filmo, si no es mía ¡Habla huevada! ¡Nata fiera! ¡Me quieren yugar la pibrena! ¡Nata fiera! ¡A mí no me vas a cagar! ¡Nata fiera! ¡Me quieren yugar la pibrena! ¡Nata fiera! ¡A mí no me vas a cagar! ¡Me sacaste la vuelta! ¡Tú me fuiste infiel! ¡Con Pedro, con Juan y hasta con él! ¡No sé que me engañaste con muchas personas! ¡Ahora tengo dudas que sea micrófono! ¡Y yo solo tuvimos una noche de pasión! ¡Sales con el cuento que esa es mi bendición! ¡A mí no se parece! ¡No me agarres de huevo! ¡Musca el Padre verdadero que te pase la pensión! ¡Musca el Padre verdadero que esa noche no se jabe! ¡Bendijita! ¡Me buscas porque te conviene! ¡La mentira tú la mantienes! ¡Pero yo tengo mi prueba de la leche! ¡Es mía! ¡Esa leche no es mía! ¡No! ¿Qué pasó? Pero yo le pasé una cosa... O sea, está chistoso, pero a cuánto menos la ha pasado. ¡Ah, no! De hecho, tú contaste una historia que... ¿Yo? Sí, de un compañero amigo... ¡Ah, sí, sí, sí! ...que le pasó. Sí, sí, por eso. Por eso, o sea, imagínense que usted... O sea, eso es un tema de la vida real, de que se meten con uno y como el otro no le responde, entonces se van con el otro pobre pendejo, que, ah, bueno, sí, yo le respondo. Pero le pasó mejor que ese dibujete fue por una foto. Imagínense. Porque ya la niña ya tenía hasta grandecita ahí, o sea, necesita como de meses, pero más, necesitas como 10 meses para ahí. Y entonces tomó una foto de él, y de pronto... Él la misma cara de otro man, pero igualita. O sea, está con el man ahí al lado y con la bebé y se parece más al otro. Es increíble. Que a él por lo que se dieron cuenta. Por eso, entonces, o sea, esta canción le sale a muchas personas. O sea, es chistosa, pero sí sucede. Por eso, esa leche no es mía. Muy bien, me gusta. Por eso debería llamarte Esa leche no es mía. Llegaste... Esa leche no es mía. Hablando huevadas. Hablando huevadas. Salda acá, tartamudo de mierda. Si no guardas la canción 5S, tendrás 10 años de mala suerte. Uy. Si estás escuchando esto es porque... Tienes oídos. ¿Cómo olvidarme de aquello que me olvidé? Acuérdense, muchachos. Que ronquen lo que ronquen. Seguirán durmiendo. A ver si de canje pueden vivir tus hijos. También cansé de ver tus historias en el dentista. ¿No tienes plata, papi? Ronaldinho tiene más plata en su chanchito. ¿Oíste? Hasta mis esclavos rechazan los auspicios. ¡Dignidad! Uy. Para estar escribiéndome que quieres aparecer en el programa. Estamos completos, mamabicho. Si estás buscando chamba, papi. Mis esclavos están buscando asistentes. No hago canjes por Nara. Ahora soy una chica mala, papi. Usa. Tu zambo. Uy, ¿ese cierre qué? Ese cierre fue indirectazo. Uy, pa' la madre. Si no fui indirectazo para más de uno que por ahí estaba buscando un segundo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, es que yo no voy a tener mala suerte. Porque nosotros no lo compartimos solamente con 10 personas. Aló, aquí le llega a demasiadas personas este video espectacular. Para que tengamos años de mala suerte. Mía. Oiga, muy buena canción. Cielo, tuya. Esa leche es tuya. Los tres se parecen a ti. Amigos, nada. Gracias por vernos. Se les quiere un gran montón. Qué videazo. Síganme dejándonos en los comentarios. Oiga, no me imaginé que estoy fuera de por este lado. Qué otra canción bacana para volar a sonar de hablando huevadas. Espero que no nos cancelen. Y se les quiere un gran montón. A la vuelta, chicos. Chao, chao. Síganos, chao.